Salsa, salsa, ritmo que es la vida, que todo se escucha, que el mundo quiere bailar. Salsa, ven para bailar. Salsa, ven para cantar. Salsa, para reír mamá. Salsa, ven para bailar. La salsa que aquí les traigo, la traigo directo, mira, la traigo que no se engaña, que me amerita la vida. El día que estés llorando y tu alma se encuentre triste, si ve la salsa, mi hermano, olvidará que no fuiste. Salsa, salsa, ritmo que es la vida, que todo se escucha, que el mundo quiere bailar. Salsa, ven para bailar. Salsa, ven para cantar. Salsa, para reír mamá. Salsa, ven para gozar. El consejo de alegría, me da la don africano, que no llora que me ría, si todos somos hermanos. Y así cantando los pueblos, cantando de las naciones, vamos a llegar a viejos, compresa en los corazones. Sentimiento de alegría, cantar en la vida mía. Salsa, no quiero que ella cumpleje, de mi empresa es lo que siente. Salsa, no quiere bailar la gente, porque es simple y diferente. Salsa, ese ritmo que da vida, no bailarás más querida. Salsa, me va a dar más rincón que hacer, porque ya no bailan solas. Salsa, y si se atraviesa un gato, pues mándalo para la cola. Salsa. Salsa, no quiero que ella cumpleje. Salsa, no quiero que ella cumpleje.